Hola de nuevo, esto es la casa de mi madre Mi casa de mi madre donde vivía desde el año 1974 Ella trajo esta casa Era una pequeña casa pero mi madre y mi hermana y yo y mi hermano están muy felices aquí Espero que te guste mis recuerdos genial